Buenos días, que bienvenidos a todos. Lo tenemos en el fundamento establecido en el artículo 5, fracción 1, fracción 6 y 7 del reglamento interno del sistema municipal anticorrupción del Gruyo, Manesco. Procederemos a integrar el comité municipal anticorrupción, asimismo conforme el artículo 11 del mismo reglamento. Por último, designo al licenciado Carlos Alejandro Arechica Arechilandas para que lleve a cabo el orden del día y el desarrollo de la presente sesión. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.